Son imágenes de archivo de Gleison Carvalho, locutor brasileño asesinado a tiros mientras emitía en directo su programa de radio. El crimen que ocurrió en la emisora Liberdade FM de Camosim, de cuyo perfil en Facebook proceden estas imágenes, ha conmocionado a la pequeña localidad del noreste de Brasil. Según la prensa local, dos desconocidos haciéndose pasar por posibles anunciantes y rumpieron en el estudio, dispararon tres veces a Carvalho y se dieron a la fuga. El periodista, aún con vida, fue trasladado al hospital local, pero no pudo superar las heridas sufridas y falleció durante el trayecto. Carvalho era conocido en la zona por hacer un programa en el que denunciaba prácticas corruptas de diversos políticos, motivo por el que había recibido numerosas amenazas en su perfil de Facebook.